¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Todo para la conservación! ¡Gracias, mujeres, por la conservación y probarles! ¡Por volver a acordarse de nosotros! ¡Gracias, mujeres, por la conservación y probarles! Gracias a las mujeres por la conservación Porque esas compritas nos sirven de mucho acá Y ya saben, porque nos vamos a ir abajo Y agradecemos a Sara, a quien la extraño mucho, la recuerdo Esperamos verla pronto por acá Gracias a todos